Estamos participando de la segunda jornada de robótica competitiva. Este proyecto se enmarca en la temática de la robótica educativa. La robótica educativa se enmarca dentro de las metodologías de aprendizaje que están mediadas por los robots, por la tecnología de los automatismos, pero es transversal a toda la currícula, a todas las áreas de conocimiento. Se basa en la metodología de aprendizaje por proyectos, que consiste en plantearle desafío a los chicos y van investigando, van indagando qué recursos necesitan para poder resolver el problema. De esa manera van aprendiendo, pero muy motivados por el objetivo concreto que tienen que resolver. O sea, yo no creía que iba a haber robótica en mi escuela, porque mi escuela es una escuela pública, pero me emocionó tanto que yo participé al instante, apenas trajeron los kits, y nosotros trabajamos con los robots que vendrían a ser EV3 Lego. Y eso me emocionó mucho porque es el modelo más básico, que el modelo más básico lo puede hacer un robot tan resistente que puedas participar en casi cualquier competencia. Con ellos pude trabajar la famosa aula invertida, que es ellos iban, tomaban su conocimiento en su casa, miraban las páginas relacionadas con robótica, y veníamos y programábamos y armábamos los robots. Entonces yo hice de guía. Ellos eran como alternativos digitales, ya lo traían al conocimiento, le era fácil. O sea, yo desde pequeño me gustaba desarmar lo que eran los juguetitos, los autos de juguete. Yo ahora con la robótica aprendo cómo ensamblar. En la robótica, en un principio, es como una programación que vos podés idealizar. Algo que tenés en tu mente lo podés traspasar a un robot que hace todo lo que te pensás. Es increíble porque en un momento a otro vos estás pensando algo y esa cosa que pensaste ya está plasmado en un objeto físico. Programar una cosa no es simplemente decir, ok, lo voy a programar, sino es trabajar y trabajar. Y ver que te sale bien es una satisfacción interna que es como que ya ganaste si te sale algo. La robótica educativa se puede insertar en todos los niveles del sistema educativo. Desde jardín de infantes, el nivel primario, nivel secundario, nivel superior, por supuesto en cada nivel con objetivos distintos, pero resulta en todos los casos una metodología constructivista donde los chicos van construyendo sus aprendizajes a través del contexto de los elementos cotidianos de problemas que ellos mismos tienen que plantear la solución. Está preparando para el futuro que se viene. El futuro que se viene es todos con robot y los chicos ya aprenden a programar y a trabajar y a diseñar robot.